Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Rayventobal Y como pueden ver amigos, seguimos con su serie de jugando con los Pokemon que están en pal de avalde Y en esta ocasión vendría siendo el turno del bueno de Gyarados Tenemos un pedazo de monstruo aquí que yo pienso que va a ser bastante fácil hacer el video con él Ya saben que luego pienso que va a ser fácil y me termina costando la vida sacar un video Pero bueno, en fin amigos Vamos a ponerle como mote Sky Crew que significa gente del cielo, no sé muy bien el porqué Pero me gusta ponerle ese mote siempre a mis Gyarados Lo vamos a llevar con el Teratipo Tierra más que nada para poder ganar el momento En dado caso que me vayan a atacar con electricidad pues así podemos meter un Danza Dragón y ganar velocidad, ¿vale? Lo vamos a llevar con el Restos para ir recuperando vida turno a turno El Autoestima para poder barrer, o sea este sí podemos barrer de una forma bastante tranquila además Vamos a llevarlo con el Danza Dragón Terremoto para pegar super eficaz Para pegar con el Staff de tipo Tierra cuando tengamos el Teratipo Tierra El estimadísimo Cascada para pegar con el otro Staff de tipo Agua Y por último vamos a llevar este ataque de fuego que la verdad no me acuerdo como se llama en español Pero que nos va a ayudar bastante frente a Pokémon de tipo Planta, frente a Pokémon de tipo Acero Bueno al Acero igual le podemos pegar con el Terremoto pero por ejemplo para un Corviknight o un Skarmory Nos va a venir muy bien, ¿vale amigos? Lo vamos a llevar con 252 en puntos de ataque y 252 en velocidad, ¿vale? Naturaleza positiva que le suba la velocidad y le baje el ataque especial Y por último los últimos cuatro puntitos se los puse en la defensa especial que es la que tiene un poquito más baja, ¿vale? Pero ahora sin más dilación vamos directamente a la Nintendo Switch para que les presente el demás equipo Y bien amigos como pueden ver ya estamos aquí en la Nintendo Switch con este Gear A2 Que la verdad se ve muy hermoso aquí porque está bastante grande realmente Vamos a llevar a Maruchan para detener esos ataques de tipo Roca y de tipo, ¿cómo se llama? De tipo, de tipo este, eléctrico también Vamos a llevar a Gigarders para lo mismo Llevamos a Rolo para contrarrestar un poquito a los Pokémon de tipo Roca A Tapu McMortal lo llevo un poquito en cobertura para estos dos, ¿vale? Que son débiles al fuego Al Thor también lo llevo para los rayos Al Tapu McMortal y al Rolo también los llevo para los Pokémon de tipo Hielo que nos joden bastante a estos tres Bueno, o sea a Thor, a Gigarders y a Maruchan, ¿vale? Pero pues nada amigos, ya saben ustedes si quieren probar este equipo Lo único que deben de hacer es llegar a la meta de 38 likes Y al llegar a esa meta voy a subir el link en formato Showdown y el código de préstamo del equipo Ahora sí, sin más dilación, vamos directamente a los combates Y a ver qué tal se nos da con este bono de Sky Crew A priori debería de ser un video fácil, ¿sabes? Y bien amigos, vamos directamente al primer combate Y ya de inicio pues tenemos algo que no nos gusta lógicamente Además que vendría siendo Lursaluna, Luna Carmesica Recordemos que está baneado Los demás son Pokémon bastante, pues no sé cómo decirlo Bastante usados realmente O sea, el Dragapult, el Garchomp, Silvio no se usa tanto El pinche Lucario A ver, el único que me da miedo realmente es el puto Lursaluna, ¿sabes? Pero ya de ahí en fuera la verdad es que los demás como de Me dan absolutamente igual lo que vayan a hacer los otros Pokémon Ahora es cuando me terminen barriendo Lo digo más Bueno, igual yo aquí hubiera estado viendo un Colmillo Hielo o algo así Pero a ver Estando yo bosteado con Teratipo Roca igual Digo, Teratipo Tierra igual le puede hacer bastante daño, ¿sabes? Uy, pues es cara que lo pienso si iba a estar complicado Igual yo aquí diciendo que no iba a estar complicado y no sé qué Y justo estaba pensando si meterle un ataque de tipo Hielo O meterle el de tipo Fuego Pero dije No, por los Corby Knights y tal Yo creo que el de tipo Fuego, ¿sabes? Y aparte dije el de tipo Hielo El ataque más fuerte que tienes Colmillo Hielo Y es 65 de Potencia Y este ataque de Fuego que le puse Tiene 75 de Potencia Con lo cual dije Creo que me conviene más el de Fuego Pero miren Justamente en esta ocasión el equipo ¿Cómo se llama? El ataque de tipo Hielo me venía mucho mejor Pero pues nada amigos En lo que va comenzando este combate Me gusta invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita Ok, va a empezar con Drift Now No sé si me leería mi entrada con Maru-chan Pero bueno, da igual, ¿sabes? Yo voy a meter las trampas rocas Y me da absolutamente todo igual Digo porque no creo ni de broma Que me dé One Hit K.O. este Drift Now Ahora es cuando se tira un Dance Espada O algo así Me termina desmadrando, ¿sabes? Porque Dios de mi vida Creo que tiene bastantes cosas para Vale, Colmillo Hielo No me importa O sea, ¿por qué no me atacas con agua, güey? Que con agua esto es tap, güey Bueno, pues igual Ya estamos jugando contra alguien muy lúcido O igual Y nos hizo la predicción De que le íbamos a meter a Gigardes, ¿eh? Yo creo que es más eso, ¿eh? Que pensó que le iba a meter a Gigardes Y por eso me tiró el Colmillo Hielo Porque dudo mucho que no sepa jugar este jugador ¿Sabes? A ver, entonces Yo creo que ahora voy a meter a Rolo Porque cualquier cosa que me haga Me va a pegar poco eficaz Y un ida y vuelta a lo que sea Le voy a pegar bastante duro, ¿vale? Como quiera ya metimos las rocas Con lo cual Cualquier posible Sash No nos va a hacer absolutamente nada, amigo Va con Rompecoraza Bueno Pues igual Y no vamos con el ida y vuelta Igual y vamos con el puño bala, ¿sabes? Porque si no nos podemos meter En un verdadero y grave problema Con este pinche Dreadnought, güey A ver Si en todo sin telección Y ese güey estando con las defensas bajas Yo creo que hasta One hit cayó No creo que ni de broma Pero Yo creo que dos hits Sí, o sea Yo creo que lo dejo en vida amarilla Tirándole a roja Es más Hasta pienso que lo va a cambiar Igual sí debería haber metido El ida y vuelta Pero no sé Como que quiere jugar más a lo seguro Antes de que me fueran a desmadrar Era Rompecoraza, ¿vale? Porque o sea Yo me acordaba que aprendía El Dance Spade en octava Pero Rompecoraza Que me acuerdo en octava No lo aprendía, ¿no? A ver Recuerdenme, amigos Ustedes que lo saben Absolutamente todo Y si no Pues se lo inventan Pues me gustaría que lo digan ¿Vale? A ver Se está pensando un huevo el turno Porque ahorita es tarde A la mierda Me acabo de bajar las defensas Ese güey lógicamente Además va a tener el puño bala ¿Ven? Por eso les digo Que el güey sí sabía jugar Lógicamente además ¡Mierda! Era puño bala Era puño bala, güey Bueno, igual de lo que sea Le voy a pegar bastante duro Va con Garchomp Y yo creo que le puedo pegar Muy duro realmente ¿Sabes? No sé qué tanto No sé si este sí lo dejará Yo creo que sí lo dejo en vida María, ¿eh? Porque la verdad es que el puto Uy Que el puto así Se lo iba a decir Pega muy duro A ver ¿Con qué me irá a pegar Este desgraciado? Lo lleva defensivo A ver Eh A ver A ver A ver A ver Es que no sé Si meter aquí A mi Sky Cruise Tiento que puede ser muy Vamos a meter aquí Gardes, ¿vale? Porque quiero ver Qué me va a hacer No sé si me va a meter A rocas y tal Y por si me mete a rocas Pues ya tengo el giro rápido Aquí esperando ¿Sabes? Más que nada Por eso voy a meter Al bueno de Uy Bueno, igual Soy defensivo especial Entonces debería de aguantar bien Vale, aguantamos bien Sí es lo que te iba a decir Que yo recuerdo Soy Soy este Defensivo especial Con lo cual no me pegó tan duro Y wow, güey Ahora que lo pienso, güey Me iba a desmadrar A mi pinche Scissor 100%, ¿sabes? A ver Ahora sí vamos con el Ida y vuelta Y a ver qué le podemos hacer Este Garchomp El combate está siendo Demasiado complicado Ay, Dios de mi vida Cómo odio esto Cómo odio esto Pero bueno, en fin Va a sacar a su Garchomp Y vamos a ver a quién mete Va a meter A Lucario Ok, Lucario Que me da absolutamente igual Y creo que frente a Lucario Me puedo No sé si tirar un terremoto O bostearme Frente a Lucario A ver La parte negativa Es que no lleva absolutamente A nadie Pero a nadie De tipo eléctrico Que me pudiera ayudar, güey Es que como me meta Dos putos Extreme Speed Me va a desmadrar ¿Sabes? Por eso lo estoy pensando Bastante, güey Ay, Dios de mi vida ¿Me la juego? No me la juego, amigos Vale, es el cólero ardiente Que no me acordaba Me la juego, amigos Me la juego A ver si no me sale mal A ver si no me sale mal Esta situación Tal vez si cambia, güey Estoy casi convencido De que va a cambiar Es que le conviene más cambiar No le conviene dejarlo Porque normalmente O sea, si el güey sabe jugar Sabe que El pinche Sky Crew Siempre se lleva Con terremoto Ahí está, amigos Vamos a ver a quién nos mete No sé si a Garchop o a quién, güey A Ursaluna, Luna, Carmesí Ok Ay, Ursaluna, Luna, Carmesí Que encima defiende Muy bien el perro, güey Y me va a pegar Demasiado duro Yo pienso, eh Lo que igual Es que supongo yo Que va a teracristalizarlo ¿No? A ver Pues voy a tirar Un pinche terremoto Porque estoy casi seguro Que va a teracristalizar, güey Es que, güey No tiene sentido Meter a Ursaluna, Luna, Carmesí Y no teracristalizar Porque si no Te lo terminas desmadrando De una sola Con un guiar a dos Y más si ya estás Bosteado a más uno Con lo cual Debe de teracristalizar, güey Eh, lo malo es Si teracristaliza a volador, eh, güey Vamos a ver Y Batman Mira el tamaño De esas bolas ¿Qué haces? ¿Cómo que no teracristaliza? No, no me seas No, güey Bueno, igual le acabo De pegar demasiado duro, eh, güey La verdad es que sí Uy, paz mental Pues le acaba de cagar horrible, amigos Que se puede venir La barrida del pinche Guiar a dos, güey Porque como ahora Yo me voy a matar Este Ursaluna Me voy a poner a más dos En ataque físico Por el Por el pinche autoestima No sé por qué no cambió ¿Qué pensó que iba a ser? ¿O qué pedo? Porque si tiene un Pinche paz mental No tiene ni sentido Lo único que dijera Voy a meter a Ursaluna Me va a tener miedo Va a cambiar el Skycourt Y me voy a poder Bostear de a gratis Es lo único que se me ocurre, ¿sabes? Eh, es que ese güey Normalmente siempre se iba Contra la cristalización A fantasma, güey Para que no le peguen Los ataques súper eficaces De tipo lucha Pero igual se puede llevar Supongo que a teratipo planta Teratipo agua Vamos con el cascada Y adiós a este Ursaluna Con lo cual Ya nos vamos a poner A más dos en ataque físico A ver, la parte negativa Va a servir Cuál va a ser su teracristalización Ahorita de este brother Pero miren Estamos a full de vida Con lo cual Puede que se venga La primer barrida De nuestro Guiar a dos Y sería algo muy, muy positivo De cara a su video, ¿sabes? Demasiado positivo diría yo Va con el Drift now Y a ver A Drift now Pues supongo que le voy a tirar Bueno, igual le puedo pegar Con el Con el cascada, ¿sabes? Cascada, terremoto Vamos con el cascada Vale, estoy a más dos Yo creo que de igual forma Me lo termino cargando Porque Bueno, si teracristaliza Teratipo agua Ahí sí que puede haber un problema Uy, ahora que lo pienso Sí Teratipo hielo Yo creo que me lo termino Desmadrando, ¿sabes? Porque estoy a más dos En ataque físico No creo ni de broma Que lo aguante Güey, justo lleva Teratipo hielo Uy, que me terminaría Desmadrando Pero yo creo que me lo cargo Estando a más dos En ataque físico Ahí está, amigos Y ahora vamos a estar A más tres En ataque físico Con lo cual Creo que se confirma La primer barrida De Gyarados Y por eso les digo Que Gyarados Es un Pokémon La verdad es que Como empiezas a matar Se pone bastante roto Este Pokémon Bueno, o sea Yo no me acuerdo Ni la cantidad de veces Que llegaba a reír Con él en octava Y no Y ni siquiera jugando Con reglas Dinamax O sea, jugando sin Dinamax Ya con Dinamax Ya ni te decía yo Que era cuestión De tirar Max y Ciclón Y ya está Ganaba, ¿sabes? A ver, va con el bueno De Lucario Lucario casi siempre Lleva su teracristalización A Teratipo A Teratipo normal O a Teratipo Bueno, es que siempre Lleva a Teratipo normal Güey, por el Extreme Speed Güey, eh, what? Y lo va a cambiar ¿Pero qué haces, güey? Que vas a matar A otro de tus Pokémon De gratis Va a meter a Silvion, güey ¿Por qué? Pues no tengo La más mínima idea, güey O sea, ni siquiera Es como que le fuera a pegar Yo que sé Con lucha o algo así, güey Vamos con el Cascada Y adiós a Silvion No sé, como que ya se Me enamoró, ¿no? Pero da igual Porque según yo El enamoramiento Solo funciona Contra O sea, por ejemplo Si el Silvion Ahorita se hubiera quedado vivo Pero como el Silvion Ya falleció Pues en teoría Ya no me debe de afectar El gran encanto ese, ¿no, güey? Porque, pues, o sea ¿De qué va a estar enamorado Si ese güey ya se murió? Va a entrar con Dragapult Que lo único que le podría salvar Es que el pinche Dragapult Se fuera más rápido que yo, ¿sabes? Vamos con el terremoto Y lo dicho En teoría Esta abarrida Ya está bien costidísima Lo único que yo le tenía miedo Era el puto Lucario Que me tirara dos Extreme Spits O sea, es que yo pienso Que el combate lo perdió Desde que sacó a Lucario Porque ahí era Meter dos Extreme Spits Le meto el crítico Pero yo creo que es el crítico Más innecesario de la historia Porque es como de Güey ¿Qué va a ser relevante Ese puto crítico Si ya estoy como a más cinco Si no estoy mal en ataque No, más cuatro más o menos Más cuatro más cinco Si no estoy mal en ataque físico Es más alto Hasta ahorita lo voy a ver Tengo ganas de utilizar Este ataque de fuego, ¿sabes? Y encima como metí las rocas Ni una Focus Sight Le puede salvar Ay, güey Aquí nada Estamos a más cinco En ataque físico Igual y se retira, ¿eh, güey? La verdad me sorprende Que no se haya rendido aún Vamos con el cólera ardiente Nada más porque sí Me hacía ilusión hacerlo Dije, bueno, ya que se lo puse Pues lo usamos, ¿no, güey? Bueno, pues otro Pokémon muerto Y nos ponemos a más seis En ataque físico Es más, ahorita hasta le voy a pegar Creo que le quedaba a Garchomp ¿Por qué ni quedaba vivo? Bueno, si le queda a Garchomp Le voy a atacar con el ataque este de fuego Nada más porque sí, ¿sabes? O sea, sin Stab Pegando poco eficaz Y me lo voy a terminar desmadrando Ahora es cuando Teracristaliza a cero Y me lo termina desmadrando ¿Te imaginas? Estaría bastante gracioso realmente No, pues no Teracristaliza Vamos con este ataque poco eficaz Y adiós a este Garchomp, amigos Pues ahí está Este es el poder de Gyarados, amigos Se puede barrer muy fácil realmente Con Gyarados Y se pueden dar cuenta Pues nada, amigos Vamos a otro segundo combate Que este no duró nada Muy buenos, amigos Pues no sé por qué me parece Que contra Jota Daniel Ya he jugado bueno Contra Jota punto D No sé por qué siento Que ya llegué a jugar En algún momento de la vida, ¿sabes? Y bueno, me vuelve a tocar contra él Según yo ya jugué Y Dios Me había tocado un combate Tan, pero tan buenísimo, amigos Que no tienen la más mínima idea De lo bueno que estaba el combate Y justo pasó que No sé si se le cayó La conexión al rival O si O si se abrumó Porque le estuve prediciendo No tengo la más mínima idea Porque El combate se acabó Cuando él me tiró Un bulkyo cambio Y yo le metí a mi kilovatre Y directamente tiró de cable Pero lo dicho No sé si se le desconectó Fue tirada de cable Pienso más que puede ser tirada de cable Porque, güey O sea Fue justo en el momento preciso En el cual yo le hice esa predicción Que él tiró Bueno, o sea Que se fue la conexión Entonces pues fue bastante F Porque, güey Estaba haciendo Una partida buenísima Y de repente Que te hagan eso Duele Duele demasiado Es que siento que Inclusive este fue Que me enfrenté En el combate del ¿Cómo se llama? Del Arbok, ¿no? Si no estoy mal Así que voy a ver Si es así Pues no van a ver este video Nunca en su vida Porque pues No tiene caso Que me pongan a meter Frente a estas ¿Vale, amigos? A ver Si no ya me estarán haciendo Como stream snipe, ¿no? Lógicamente no como tal Stream snipe Pero bueno Ah, vale No, no es el mismo Porque contra el de Contra el otro Fue un Timothy ¿Vale? Estaba viendo de una vez Porque dije Si no, no tiene sentido Que me vuelva a enfrentar Contra el Que bueno De igual forma trae un Y es que igual hay un Lugia ¿Sabes? Igual me acuerdo que hubo un combate Donde me enfrenté un Lugia Que no me acuerdo cuál fue Ah, pues creo que fue En el mismo del Arbok No contra el Lugia O sea, what the fuck, güey Ah, no, pero ese era Ángel Entonces no, amigos No son el mismo ¡Dios! Ya vamos a entender Con cosas aquí feas, güey Con remolinos y tal Güey, me sabe tan feo Porque el combate pasado Estaba tan bueno Me estaba gustando tanto Y de repente Que tirar así de cable Fue como de Dios, güey ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Bueno, a ver, hijo mío burrito Que yo también tengo El remolino, ¿sabes? Entonces si tú vas a tirar remolino Yo también puedo tirar remolino Tranquilamente además Bueno, no Yo te voy a atacar Con un planche corporal, ¿vale? Yo sí te voy a desgastar Hijo, hijo mío burrito Vamos con el planche corporal Igual si entrara Guiar a dos No sería para nada mal Bueno, sí Porque tiene el remolino Y me lo puede sacar, ¿sabes? Me va a meter ahora pues Joder, ¿y ahora me mete pues? ¿En serio? Justo cuando digo Bueno, pues me va a volver A tirar un remolino Pues no, me tira el puto remolino Entonces vamos a volver A meter a Gigardes, güey Y lo dicho No sé si conocerá Que Gigardes aprende el giro rápido Es que la neta En el combate anterior Ni siquiera sé si poner Ese pequeño fragmento De que le estaba dando Una pequeña madrina, ¿sabes? Me metió primero un clipboard Que me empezó a desmadrar Pero después empecé a remontar Y se retiró el güey Y yo así de que ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Por qué haces eso? Pero bueno, en fin Vamos a ver si este men Sabe que nuestra estimadísima Gigardes Puede aprender el giro rápido Es bastante complicado Que lo sepan Porque como Gigardes Es un Pokémon Que casi nadie usa en su vida Pues es como de que Pocas personas saben Ahí está, amigos Vamos con el giro rápido Igual hasta me mete el remolino No tengo la más mínima idea Pero bueno Vamos a ver Qué nos tira Puede que sea el remolino Puede que sea Inclusive un calamidad Va con el remolino Ok Aquí estaría buenísimo Que entre el Gyarados ¿Sabes? Vamos Gyarados Tienes que entrar Brother Me va a ayudar mucho Que entres Porque le puedo meter Un cascada A este men de gratis Y vamos con Ay mierda Vamos con el Tapu Magmortal Que tampoco es que Este tan mal realmente Porque le puedo meter Ya sea una esfera oral O un energy bola Vamos con el energy bola Que tiene un poquito más de potencia Mientras no me ataque Con un terremoto Todo va a estar bien Vale No le quito nada de vida Como estos Pokémon Encima lo lleva con la valla Dios de mi vida Qué castre Qué castre No sé si me irá a meter rocas O qué irá a hacer Va a ir con rocas de nuevo Bueno en fin Ay odio esto amigos Odio esto Es que güey A mí lo que realmente Tengo miedo Es al desgraciado Calerreza espectral ¿Sabes? Pero bueno Si le derrotamos A su Tinglu Va a estar bastante bien Porque Tinglu Una vez ya perdiendo vida Ya después no la puede Recuperar a menos Que sea con el Con el pinche Este ¿Cómo se llama? Con el Con su valla Con un descanso Entonces pues tampoco Estamos tan mal ¿Sabes? Me mete a Lugia Que le quito tantita vida Y eso que perdió El multiescamas Pero bueno en fin Ahora es cuestión De volver a meter A Gigardes Ahora es cuando me mete Un pinche agrochorro Y me desmadra Mi Gigardes La última vez Que me enfrenté A alguien con Lugia Este Metió el Metió pantallas Con lo cual Bueno igual Dale pantallas Me jode Pero más a futuro ¿Sabes? Porque como me puede O sea le voy a pegar Un poquito menos Bueno le voy a pegar Mucho menos de daño Pues va a estar feo A ver va con el Aerochorro Espero que no me haga Gigardes Vale aguantamos A nada de vida Prácticamente Pero aguantamos Y ahora no sé Qué hacer ¿Sabes? Ay wey Es que voy a perder A mi Vamos a meter Giro rápido A ver si puedo Mierda no Va con el Aerochorro De nuevo A ver pues Entonces igual Le meto a Gyarados ¿Sabes? Creo que si alguien Puede remontar Este combate Va a ser El pinche Gyarados Porque de un Aerochorro No creo que me mate Ni en mil vidas Este desgraciado Lugia Y no lleva Ataques eléctricos Solo puede Llevar Bueno normalmente Solo lleva Agua Este Y se lleva Normalmente con Recuperación Y ese tipo De cosas Vale Entonces vamos Con el Danza Dragón Y a ver Qué podemos Llegar a hacer Vale amigos Vamos Gyarados Que tienes Que volver A sacarte El amigo Vamos Con el Primer Danza Dragón Y a ver Qué me tiene Este pinche Lugia Lo que no sé Es si con un Pinche Danza Dragón Ya sería Más rápido Que el Puto A ver Vamos a ver Cuánto daño Me hace Vale No me hace Nada Amigos No me hace Nada Que se viene Barrida del Bueno De Sky Crew Nuevamente A menos Que me meta Golpe crítico Y es que El aerochorro Tiene alto índice De golpe crítico No sé Si ya atacarle Realmente Vamos con otro Danza Dragón Vale Aquí me la juego Un poquito Es un poquito Lo dicho Porque para que me mate Debe de saltar El golpe crítico Del aerochorro Yo no sé Ni por qué Lo estoy diciendo Si va a ser Más fácil Que me meta Un crítico De aerochorro ¿Sabes? Que no pase Que no pase Que no pase Ay Dios Les juro que Veo como va bajando La vida Y es como de Que están a más dos Pegando por Stab Me lo tengo que cargar 100% Este pinche Lugia ¿Sabes? Yo creo que sí Me lo cargo Ya valió Madres No me lo cargo Amigos No mames No Puto Lugia Luego para que digan Que no están rotos Los desgraciados Pokémon legendarios Bueno pues Ya así de jajas Ya perdimos A nuestro pinche Sky Crew Mierda Ya perdimos A nuestra A la que quita Las rocas Uy Pues igual Ya perdimos Este combate Gracias al desgraciado Calirres espectral Mierda Bueno pues La parte positiva Es que aún tenemos Cosillas por aquí ¿Sabes? Porque tengo Terexplosión de Tereotipo Plante Y tal Y bueno En fin Al menos nos cargamos A Lugia Dios de mi vida Amigos Bueno pues miren Al menos en un combate El pinche Guiara Dos barrió Y en otro Hizo el ridículo Prácticamente Yo creo que igual Y si pongo ese pequeño Fragmento de De video Del combate pasado ¿Sabes? Aunque no pongan La presentación y eso Me va a sacar de nuevo A Team Lugia En teoría tengo rocas ¿No güey? Vale tengo rocas Igual ya está Teracristalizo A mi pinche Kilobatrel A ver Pues yo creo que sí A Kilobatrel O meto Es que si no Me va a empezar a meter Púas y esas madres No vamos a teracristalizar Ya de ahí vamos Con el Terexplosión A ver amigos Si podemos remontar Este combate Va a ser gracias Al Kilobatrel Digo como que ahora Ya no me siento Así tan responsabilizado En lo que haga Guiar a dos Porque como el men Ya barrió en un combate Pero lo que sí Que me acaba de sorprender Es que estando a más dos En ataque físico Con el ataque físico Que tiene Guiar a dos Me haya aguantado Tan y también El puto Lugia ¿Sabes? Dios de mi vida No vamos a ver Que tanta vida Le quito de Terexplosión Al Tinglu Güey No lo mato Desgraciado Tinglu ¿Eh güey? Miren afortunadamente No me metió El remolino Que eso me hubiera jodido Más yo pienso A ver Es que aquí El problema Lo dicho Es el Calyrex Espectral Güey Porque creo que Si el Ferro Paladín No lleva La energía potenciadora En velocidad Creo que soy más rápido Que él Tan solo y creo Amigos No me crean Al 100% Porque no me acuerdo Bien de las velocidades Pero creo que puedo Llegar a ser más rápido Que el Ferro Paladín Garde de Fer Eh ya me he enfrentado A este men Porque yo me acuerdo De Garde de Fer Pero siempre Tiene mucho tiempo Que me enfrenté El que no sea velocidad 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 Me cago en todo Si es velocidad Uy No sé que hacer amigos Es que aquí tengo El tajo aéreo Pero es que va a ser Mierda No pensé que me fuera A hacer un mismo destino Güey No lo mates Güey No lo mates Doki Lo mate El dog Güey Le meto crítico encima ¿Sabes? Ya verás tú De que me servía Un puto crítico Al puto Garde de Fer Güey Y es que lo peor Es que el desgraciado Es que se va a llevar El combate Por el puto Calyrex espectral Amigos Es que el puto Calyrex Bueno igual y no Si logramos aguantar Con Bueno o sea Es que la idea Sería meter A Rolo Y meterle El puño bala ¿Vale? Con puño bala En teoría Me lo debería De cargar Güey A ver Pero la cosa Va a ser igual Si la tiendo En la entrada ¿Sabes? Porque como ahorita Me meta Bueno me meta Con mi largo Tengo el golpe aéreo Siendo bandit Creo que le puedo Quitar bastante vida Aquí El Con lo que me hubiera Venido mejor Era el desgraciado Tapu Magmortar ¿Sabes? Vamos con el golpe aéreo Y a ver que tanta vida Le puedo llegar a quitar Mierda Quiero rápido Güey Uff Eso me dolió Y me mete crítico En serio Güey Bueno pues Si perdemos Bueno igual O sea Igual que Si que es cierto Que yo me estoy poniendo Aquí en plan Así de No mames Vamos a perder Y tal Pero hemos de recordar Que lleva dos Pokémon Uber Bueno Si lleva dos Pokémon Uber El Lugia Y el puto Willyrex ¿Sabes? A ver vamos a ver A quien me mete A lo que entra Le va a pegar muy fuerte Va con flamariete A ver que tanta vida Le puedo llegar a quitar Un flamariete Güey No tengo la más mínima idea Vamos a ver Y no le quito nada Güey No le quito nada Lo lleva defensivo Encima Güey Uff no Es que creo que Ya no hay por donde Amigos Ya no hay por donde Moverla a este combate Ya no hay amigos Porque yo necesitaba Full 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 De vida Maruchan Para aguantarlo Que sea que este desgraciado Me fuera a tirar Mira la parte positiva Es que puedo meter rocas De nuevo Bueno dependiendo De que se tira A ver si se tira Danza Dragón O que se tira este brother Vamos a ver Y va con Danza Dragón Ok Güey Como hubiera deseado Aquí tener un puto Juego sucio Algo así Güey Pero bueno En fin amigos Puede ser lo que hay No lo tenemos de momento A ver Si es defensivo físico En teoría No me debe de No me debe de pegar Tan durísimo Güey Aunque hemos de recordar Que ese Pokémon Estaba Un poquito bastante Rotillo Sabes O sea Tiene un huevo De ataque De defensa Vale no me quita nada Amigos No me quita absolutamente Nada de vida O sea Sé que si me quita Puntos de salud Y tal Pero yo pensé Que me podía llegar A quitar mucha más vida Bien Estoy mal Es que estoy mal Es que es rapidísimo Es mucho más rápido Que Y ahí viene el perro Digo No mames Ya valió verdura Tiene 150 de base Son 222 Son 222 Y del pinche Y del pinche Armarouge Bueno igual Si aguanto un ataque De Calyrex Con este brother Puedo llegar a hacer algo Gigademenado Vale Creo que puedo llegar a hacer algo Porque creo que de un puño bala Me lo puedo llegar a cargar Porque Calyrex No tiene muchas defensas Que digamos O sea vean Lo que le quité con un Pokémon Que no es atacante ¿Sabes? Tiene 75 139 A ver Voy a hacer cálculos Vale 139 Sobre 2 Son 69 Más 139 208 Soy más lento Soy más lento Que el puto Calyrex Amigos Uy no mames Si si va con el gigademenado Va a recuperar otro poquito de vida Uf Pues no sé si me lo cargaré De un puño bala Porque son 40 De potencia Más la habilidad de experto Más que el puto Scissor Si está entrenando En ataque físico Porque debemos de recordar Que al final O sea vean la diferencia ¿Sabes? Esto es lo que quiero que vean Pero igual son 100 de potencia Tengo 130 de ataque Aquí tengo 182 Uy pues no es tanto Pensé que era más la diferencia Realmente Pero soy bandit No sé amigos No sé si me lo voy a cargar Del puño bala El combate está aquí amigos O lo mato de puño bala O perdemos el combate Es una de dos amigos Bueno igual Y si no me termino muriendo Por todas las mierdas Que me metió ¿Verdad? Puño bala Habilidad de experto Con la cinta elección Es lo único que nos queda amigos Es lo único que nos queda Y lo aguanta No wey No mames No wey No mames No pues ya perdimos amigos Bueno Aún nos queda Un pinche micro rayito De esperanza El único micro rayito De esperanza Que nos queda Es de que lo lleve Modesto Y no lo lleve Miedoso Si lo lleva Modesto Podemos llegar a hacer algo Si lo lleva Miedoso Ya valió madre Porque siendo Miedoso Va a perder Esos poquitos Puntos de velocidad Que es más rápido Que yo Uf Pues aquí se define Todo amigos Vamos allá Vamos allá No wey Si es más rápido Que yo Lo lleva Miedoso Es que encima Los lleva Full competitivos No era un Uber Bueno pues Nada amigos No se puede hacer Muchas veces Contra Pokémon Tan rotísimos Porque o sea Dense cuenta Que realmente Sus Pokémon Uber son los Que le dieron La victoria Porque dirán Ustedes Número 1 El Gyarados Estando a más 2 En ataque físico No se cargó a Lugia O sea que lo llevaba Yo creo que Full defensivo físico O bueno O sea Full puntos de salud 100% Sabes Y vieron que no lo maté Si yo llegaba a matar Ese Lugia Ya abarría Pero no Me lo impidió Después El Calyrex Espectral Con 150 de velocidad En base Fue más rápido Que mi Scarf Y encima El perro todavía Se dio el gusto De ser más Bueno De aguantar Los golpes De Maruchan Y del puto Rolo O sea Si no hubiera Había tirado Gigadrenado Realmente a mi Maruchan Lo hubiera podido ganar Tan fácil Este combate Más que nada Porque No iba a recuperar Ese pedacito de vida Que fue que Le dio el gane Pero pues nada amigos Es lo que hay Cuando te enfrentas A Pokémon Tan y tan roto Sabes No siempre podemos ganar Frente de esos equipos Y más cuando los lleva Alguien que controla Cuando los lleva En Uvernud Pues es bastante fácil Ganar Como se han dado cuenta Hemos barrido A weyes que llevan Legendarios Pero cuando los saben Usar Pues es bastante complicado Pero bueno A final de cuentas Guiara 2 cumplió En su video Logró la barrida Y en esta la verdad Es que si No me decepcionó Si no es que Me asombró más bien El daño Que aguanta un puto Lugia Sabes Así que pues nada amigos Espero en verdad Que les haya gustado Este video No olvidar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden amigos Que si quieren jugar Con este equipo Lo único que deben de hacer Es llegar a la meta De 38 likes Y al llegar a esa meta Y suba el siguiente video De esta serie Ya va a estar listo El código de préstamo Y el link En formato de showdown Ahora si amigos Nos vemos en otro video Adiós Mr. Twix Cuídense guapos Y cuídense de los pinches Legendarios Que están rotísimos Y cuídense de los pinches